Cuando yo digo quiero ver una película, en este caso, alguien me escucha y luego cita lo que yo digo y dice, Entonces, las frases con taides, por lo general, no se van a utilizar para describir los deseos de otras personas, sino solamente los deseos de uno mismo. Bueno, estos deseos de alguien más pueden ser indicados en japonés en forma de citaciones, en forma de observaciones o conjeturas, suposiciones, como en el caso de que si alguien me escucha, que yo digo que quiero ver una película. Entonces, en ese contexto, para citar a alguien que dice lo que quiere hacer, vamos a poder utilizar Toi Teimashita. ¿De acuerdo? Esa es la parte principal de esta parte de Tai, que solo lo vamos a utilizar, el Taides, Iquitaides, Tabetaides, cuando hablamos de nuestros deseos. Pero, cuando ya estamos entrando a hablar de lo que quiere hacer alguien más, atención allí, hay que tomarlo con pinzas, porque la única forma de poderlo utilizar, o de poder decir Tai, en ese caso, será cuando hablamos de algo, o citamos algo que tal persona ha dicho que quiere hacer. O sea, mientras la otra persona no haya dicho nada, nosotros no podemos absolutamente utilizar la forma en Tai. Vamos a tener que utilizar otra forma, que es la que les voy a explicar en la diapositiva siguiente. ¿Hasta aquí cómo va? ¿Alguna pregunta? Yo solo tengo una. Bueno, quería preguntar qué significa el verbo, bueno, no sé, creo que es un adjetivo. ¿Hoshi? Es que no sé si tiene que ver igual con eso de desear algo. Hoshi, sí. Hoshi significa también desear querer, pero no se utiliza en esta estructura. Simplemente se utiliza para expresar lo que uno quiere, por ejemplo, de un objeto. O por ejemplo, atarashia y funga hoshi. No sé si a los demás en C, pero a mí se me escucha entrecortado lo que usted dice. Ah, ¿sí? ¿A los demás? Solo que no. Como que se hace como robot. Bueno, yo sí escucho bien, no sé. Ah. Pues no sé qué será. La conexión capaz de todos. Creo que fue ahorita que la compañera cuando se escuchó justamente así como robot. Sí, creo que fue la Mariela, me parece. Medio robótico. No sé, chicos. Bueno, entonces, la diferencia es que con Hoshi expresó querer un objeto. Sí, 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 sí. O sea, con Hoshi, lo que se expresa justamente es el querer un determinado objeto. No, por ejemplo, estaba diciendo justo el ejemplo del iPhone. No, atarashia y funga hoshi des. Quiero el nuevo iPhone. No, quiero el nuevo modelo de iPhone, por ejemplo. Mientras que cuando incluimos verbos, es la estructura con TAI. Ok, gracias. De nada. Ok, a ver. Retomando un poco lo que les decía, ¿no? Para hablar, entonces, ¿cómo hacemos? Si yo, por ejemplo, veo que alguien tiene la intención de que quiere ir al baño. O sea, veo a alguien cerca de la puerta del baño que está haciendo, ¿no? Como que ya quiere entrar al baño. Claramente esa persona no ha dicho, quiero ir al baño. Puede que yo ni siquiera conozca a esa persona. ¿Cómo expreso? ¿Cómo digo lo que en español tan simplemente hacemos con él quiere ir al baño? O sea, ¿cómo expreso eso en japonés? Vamos a utilizar otra estructura. Y en este caso, esta otra estructura es un verbo. El verbo TAGATEIU. Entonces, para describir tu observación en el sentido de que alguien quiere hacer algo, se debe usar un verbo especial que es TAGATEIU en lugar de TAI. En este caso, si un verbo requiere la partícula O, el verbo derivado TAGATEIU mantendrá la partícula O. Y aquí hay una diferencia con TAI porque con TAI teníamos la opción de utilizar ya sea GA o ya sea O en este caso. Entonces, tenemos aquí una frase de ejemplo. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Quién me ayuda con la lectura? Mary-san wa kimono o kitagate-iru. Teimas. Mary-san wa kimono o kitagate-iru. Esto lo podemos traducir. Mary quiere probarse un kimono. Quiere ponerse un kimono. Vestir un kimono. Y es que justamente el verbo TAGATEIU, cuya forma del diccionario es TAGARU, indica que yo creo que Mary quiere hacer eso por la forma en cómo se está comportando. Capaz la veo inquieta o la veo, no sé, mirando las ventanas de la tienda de kimono. De cierta forma, entonces, intuyo, intuyo que Mary quiere ponerse un kimono. ¿Ok? Mary Capaz no lo ha dicho. Entonces, yo es algo que yo intuyo. Por eso lo expreso con TAGATEIU. ¿Quién es K? ¿Alguna pregunta, chicos? Y es Kensee. A ver. Entonces, para terminar y para resumir. Tenemos acá la estructura para utilizar. Cuando se habla de algo que yo mismo quiero hacer, utilizo la forma en TAI que se forma con la raíz verbal del verbo que representa lo que yo quiero hacer, seguido de TAI DES. TAI, a su vez, se conjuga como un adjetivo en I. Y se va a utilizar con esa estructura tanto GA como O. Ahora, para hablar de lo que quiere otra persona, pero esa persona no lo ha dicho, sino que yo lo intuyo. Yo creo pensar, yo creo intuir que esa persona quiere hacer tal cosa. En ese caso, no se puede utilizar TAI DES, porque eso es algo para uno mismo. Se va a utilizar el verbo especial TAGATEIU. Igual mismo como TAI, con la raíz verbal, seguido de TAGATEIU. TAGATEIU, en cambio, es un verbo en realidad y se conjuga como verbo en U. Y en este caso, vamos únicamente a utilizar la partícula O. ¡Ay! Esto sí sería útil para crear una captura. ¡Ay! 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 Bien. Ahora, yo aquí tengo algunas imágenes. Me gustaría que ustedes inventen frases con estas imágenes, por favor. Por ejemplo, aquí la primera. ¿Qué cosa es en japonés? La cerveza, ¿verdad, profe? Uh-huh. Beer. No, ¿ese es inglés? Es que había oído que igual le decían beer en japonés. A ver, se han inspirado de la palabra beer, pero claramente no la podrían pronunciar en Japón. Uh-huh. ¿Viru? ¡Ay! ¡Viru! ¡Ay! ¡So des! ¡Viru! Bien, ahora, ¿qué frase podríamos crear utilizando Thai con la, con Viru? ¡Viru o no mi Thay des! ¡Exacto! ¡Viru o no mi Thay des! ¡Ay! ¡Quiero beber una cerveza! Vamos a ver la segunda imagen. ¿Qué frase podemos crear con esto que vemos aquí? Profe, ¿cómo se dice? Quiero ir al, bueno, o sea, ir al baño, pues, referirse así, pues. A ver, ¿cómo se dice baño en japonés? Estaba pensando en decirlo para ver si, si podía como la cerveza, pero mejor, mejor me lo guardo. ¿Pero cómo se dice baño en japonés? No sé. ¿Alguien recuerda, chico? Sí, suena algo así como en inglés, según yo, es toireto, toiret, toiret, toiret. Toire, toiret, toiret. ¡Ay! ¿Y cómo es el verbo ir? Ico. ¿Con qué marcamos el verbo de desplazamiento? Ni, ni. ¿Entonces cómo quedaría ir al baño? ¿No? ¿Toyre, wani, ikimasu? ¿El wá de dónde salió? Eh, toire ni. Sí, ni más. Ok. Toire ni iku. Toire ni iku es ir al baño. Ok. Allá tenemos ahí una pista. ¿Toyre ni iku mitai desu? ¿Y de dónde salió el mi? Ico mitai desu? De nuevo, no te escuché, perdón. Toire ni iku mitai desu? Sigues incluyendo un mi que no existe. El verbo es iku. Ah, hay. Toire ni iku mitai desu. Perfecto, ahora sí. Toire ni iku mitai desu. Quiero ir al baño. Y eso es para hablar justamente de lo que yo quiero hacer. ¿No? En el caso que quisiese describir lo que quiere hacer esta persona. Para decir, él quiere ir al baño. Pero él nunca dijo que quiera ir. Entonces no vamos a citarlo, sino que lo vamos a usar con la otra estructura. ¿Con watashi? No. ¿Qué tiene? Cariwa. A ver, concentrémonos, eh. Las respuestas están delante de sus ojos. Watashi significa yo. Entonces, en este caso no tiene para nada cabida en la frase que estoy pidiendo. Porque ya hicimos la frase, ¿no? Ya la hiciste tú. Dijiste tú, Irene, iku mitai desu. Y ahí ya se sobreentiende que quien habla es watashi. ¿No? Entonces ahora, si digamos, cambiamos la perspectiva, ¿no? O sea, si la ponemos desde el punto de vista de que yo veo a alguien, y ese alguien es un él, que quiere ir al baño. ¿No? Entonces, la estructura cambia. Ya no sería con tai. Y claramente también cambia el pronombre. A ver. ¿De nuevo? ¿De nuevo? Y aquí sería bastante útil utilizar el pronombre. ¿Cuál sería el pronombre? ¿Aなた? No, kare. Kare. Podría ser alguien más. ¿No? Ya no podríamos utilizar tai. Si no, tagatei más. Tagateiro. Hai. I desu. Vamos a ver la tercera imagen. ¿Qué frase podríamos crear con esa imagen? En la tres, ¿verdad, sensei? Sí, la tercera imagen. Sushio Tabetai desu. Sushio Tabetai desu. Hai. So desu. Bien, ahora veamos la cuarta imagen. Bien. Bien. El verbo sería rio-ko-suru. Rio-ko-suru. ¿Se añade la partícula? No, ¿verdad? No, no, no. Ya el verbo es rio-ko-suru. Rio-ko-suru. No es necesario. Lo que creo que estás haciendo es hacer un calco de la estructura en español. En español es ir de viaje. En japonés directamente rio-ko-suru. Rio-ko-suru-tagate imáso. Chato mate. No. Hay un problema ahí con la conjugación de rio-ko-suru. Recuerde que el ta, ¿no? De ta y tagate es el ta de la forma corta pasada. A ver, ¿cómo corregimos? ¿Sería solo conjugar el rio-ko-suru? O su forma corta pasada. Rio-ko-suru-tagate imáso. Ok, ahora sí. Kano-jo-wa rio-ko-suru-tagate imáso. Hay. ¿Y desuqa? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Sí? Ok, a ver. Tenemos algunos minutos. Vamos a empezar el siguiente ejercicio. Vamos a cambiar las frases utilizando la forma en Thai. Por ejemplo, la frase que se nos da es Han-ba-ga-o-ta-beru. Han-ba-ga-o-ta-beru. Comer una hamburguesa. Tenemos entre paréntesis las pistas de respuesta. Si es Hai, vamos a responder Han-ba-ga-o-ta-be-ta-i-des. Quiero comer una hamburguesa. Mientras que si tenemos I-ye Han-ba-ga-o-ta-be-ta-cuna-i-des. No quiero comer una hamburguesa. Esto para recordarles de que Thai de por sí se conjuga como un adjetivo en I. ¿Síですか? A ver, vayan entonces a empezar. Número uno. Mitsu-mi-ni-ku. Mitsu-mi-no-imi-wa-la-go-des. Tenemos entre paréntesis Hai. ¿Cómo quedaría? ¿Sí? Mitsu-mi-ni-ki-ta-i-des. 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 Nihongo o Ben-shio-suri-ta-i-des. No. Atento. Suro es un verbo irregular. A ver, chicos, yo les doy un gran consejo porque este es un error muy grave a estas alturas. La parte de suro es equivocarse con suro a este punto si está volviéndose un poco grave. Para todos lo digo y no solamente para su compañero. Lo que más de uno se está equivocando en esto. Consejo. Pero consejo así que no debería ser consejo sino que ya lo deberían tener ustedes. Escríbanse la conjugación de suro en un post-it, en una hoja al lado y ténganlo siempre con ustedes. No den por sentado nunca nada hasta cuando ya realmente la hayan asimilado por completo. Si la conjugación de suro, justamente siendo un verbo irregular, no sigue ninguna regla. Entonces, ya desde el hecho de que su cerebro les dice, ah, es suritai. Con suritai están siguiendo una regla. Entonces ya tienen que marcarlo ahí como mal, ¿no? Equivocado. Porque suro no sigue ninguna regla. Es un verbo irregular. La conjugación de suro es la siguiente. A la forma presente, larga, shimasu, afirmativa, shimasen, negativa. Forma presente, larga, perdón, forma pasada, larga, afirmativa. Perdón, me estoy entreverando con tanta palabra. Forma pasada, larga, shimashita. Forma pasada, larga, negativa, shimasen deshita. Forma corta, afirmativa, suru. Forma corta, negativa, presente, shinai. Iresuka. Ahora, esto, por favor, ténganlo siempre presente. Porque suru y kuru son dos verbos muy, muy importantes para el idioma japonés. Y son, vale, cabe destacar, irregulares. Entonces, no pueden seguir ninguna regla en absoluto de las que hay de conjugación. Hay que memorizar las que existen. En el caso de suru, todos los verbos que se componen con suru van a conjugarse de esa forma. ¿No? Benkyo suru, brenxu suru, soji suru, sentako suru. Todas se conjugan idéntico. Lo mismo con los verbos compuestos con kuru. ¿Ok? Y si queremos contestar, profe, lo tendríamos que hacer en forma negativa, forma pasada o forma positiva. No entendí tu pregunta. ¿Más precisa? Por ejemplo, si, ya ve que ahorita, pues, este, tenemos que conjugarla con el tai. Bueno, perdón, este, sí, hi. Ajá. Ya te lo da, ¿no? El ejercicio te dice, o sea, si tienes hi al lado, vas a decir que quieres hacer. Si tienes ie, vas a decir que no quieres hacer. ¿Sí? Hi. Ok. Entonces, a ver, ¿cómo quedaría la dos? ¿Cómo se puede hacer? ¿Nihongo o renshu shi tai des? Ok, sí, sí. ¿Nihongo o renshu shi tai des? Perfecto, ahora sí. Este verbo también es muy, muy importante. Anótenlo por favor. Significa practicar, pero practicar algo inherente al estudio. ¿Vale? Bien. A ver chicos, les doy una pequeñísima actividad a modo de práctica para mañana. Que mañana retomamos este tema. Intentar hacer las que siguen, ¿no? Desde las 3 hasta las 10, por su cuenta. Mañana que retomamos, si tienen algo hecho, me lo dicen y ya vemos si está correcto o no. ¿Vale? Hi, chicos. Gracias por haberse conectado hoy. Por favor, háganle captura para que lo envíen en Google, para que lo puedan realizar. Y nos vemos el día de mañana. Matasta. Gracias. Here's all. Bye. 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 Gracias.